No me manden nota de voz escribida, que yo no sé leer, mándamela de voz. No me manden nota de voz escribida, que yo no sé leer, mándamela de voz. Pero mi hija, esa mascarilla no va así. Déjamela así, coño. No me vengas a zarar. Ah, está bien, te solté, moré, agárrate ahí, agárralo ahí. No, maestro, que yo quiero ahí. Ok. La nariz y los ojos. La nariz y los ojos. La nariz y los ojos.